Allá por el año del 2001, la consola portátil Game Boy Advance era lanzada al mercado. Esta consola sería la predecesora del Game Boy y el Game Boy Color. Desde la salida de estas consolas portátiles, el consumo de los videojuegos sería mucho más grande, accesible y cómodo. Puesto que la mayoría de los juegos que se encontraban para consolas de sobremesa, contaban con una versión para estas consolas, además de que muchos estudios decidieron crear experiencias e historias únicas para este modelo de negocios. Por estos años, varios íconos de los juegos ya se encontraban posicionados y contaban con una fanbase formidable. Tal es el caso de Kirby, y como era de esperarse, en la Game Boy pudimos encontrar varios títulos de la adorable bola rosa. Es por eso que el día de hoy hablaremos de una entrega que para mí personalmente fue muy buena, y nos referimos a Kirby and the Amazing Mirror. Kirby and the Amazing Mirror Desarrollado por Flagship y distribuido por Nintendo y HAL Laboratory, Kirby and the Amazing Mirror vio la luz en el 2004. En esta entrega, nuestro pequeño amigo rosado se encuentra dando un paseo por Dreamland, hasta que Meta Knight Oscuro aparece ante él, y lo corta con su espada, creando así tres copias de Kirby de diferentes colores. Antes de que todo esto suceda, en el juego nos narran la existencia de un mundo espejo que se encuentra en los cielos de Dreamland. En este mundo existe un espejo que refleja todos los deseos de las personas. Sin embargo, un día comenzó a reflejar pura maldad y malos deseos, dando origen a este Meta Knight Oscuro. Meta Knight corre a averiguar qué sucede en este mundo. A su llegada, se percata de su copia oscura, y sin dudarlo comienza una batalla. El Meta Knight Oscuro gana la batalla y sale en búsqueda de Kirby. Es aquí en donde regresamos a la parte de la historia en donde Kirby es cortado y dividido en diferentes copias. Meta Knight Oscuro, después de haber hecho esto, se da a la fuga hacia el mundo espejo, y Kirby y sus copias corren detrás de él. Es así como Meta Knight Oscuro decide dividir en ocho fragmentos el espejo, en donde se reflejaban todos los deseos de las personas, y Kirby, con ayuda de sus otros yo, debe de recuperarlos. Esta entrega de Kirby no es muy similar a lo que ya nos tenían acostumbrados, ya que los mundos y el desarrollo del juego no serán lineales. En cambio, tendremos un mayor albedrío dentro de los mundos, pudiendo avanzar a nuestro propio ritmo. Es así como desarrollaron una entrega más de La Bola Rosa, en la que se encuentra presente el género plataformero, pero con un híbrido de Metroidvania. Contamos con algunos enemigos clásicos de la franquicia, nuevas transformaciones para Kirby, como la que hace referencia a su set de golpes en el Mario Luchitas, y misteriosamente en esta entrega jamás vemos al Rey DDD. Como un gran acierto en este juego, Kirby cuenta con un celular con el que podrá llamar a sus clones de diferentes colores para que lo ayuden en el nivel en el que se encuentra, o podrá llamar a su estrella para regresar a la sala principal del juego. El poder llamar a tus clones resulta muy divertido, interactivo y en muchas ocasiones será tu seguro de vida, ya que si te encuentras con la vida baja, estos clones podrán brindarte un poco de vida a través de un beso. De igual forma, en tu travesía por explorar los mundos podrás encontrártelos vagando, aunque sinceramente su inteligencia artificial no es muy buena. Muchos de los obstáculos del mundo tendrán que ser movidos con ayuda de estos clones, muy similar a otros juegos de la misma consola que explotaban el uso de la interconexión entre consolas. La rejugabilidad de este juego se encontraba en los secretos e ítems coleccionables que estaban regados por todos los mundos. De igual forma, este cartucho contaba con un par de minijuegos si es que llegabas a aburrirte, tales como carreras de estrellas, golpear el piso para ver quién hacía la grieta más larga, evitar comer bombas y algunos otros más. En el apartado gráfico la verdad es que no vemos cosas muy asombrosas. Los colores, enemigos y jefes son fácilmente detectables. El diseño de los mundos están muy bien. Se aventuraron a hacer un sistema más libre de exploración, cosa que personalmente se agradece, ya que muchas veces las secuelas que no tienden a innovar se llegan a sentir muy sosas y repetitivas. El añadido de ver a nuestro protagonista en diferentes colores e interactuando en un mismo nivel contigo lo hace mucho más entretenido y llamativo. El diseño de los minijuegos se siente bastante bien trabajado y ayuda a descansar al jugador de tanto estar navegando entre mundos. En el apartado sonoro, de igual forma, no contamos con nada espectacular. Los sonidos de las transformaciones de los enemigos y de los poderes se siguen escuchando como en otras entregas, como si generalizaran el sonido que debe de hacer cada NPC. Sin embargo, hay niveles con música de fondo bastante buena y llevadera, música que te invita a seguir explorando este mundo. Sin lugar a dudas, mi sonido favorito del juego es el del celular, además de que la animación está muy buena como para hacer algún meme. Como conclusión, Kirby and the Amazing Mirror es un muy buen juego. No se lo recomendaría a una persona que recién quiere conocer o adentrarse a la franquicia, más bien siento que está dirigido a personas que por lo menos ya tuvieron la oportunidad de jugar una o dos entregas de Kirby. Al no ser lineal, puede que resulte un poco abrumador el entrar y salir por tantas puertas. No obstante, si posees una consola Game Boy Advance o eres muy fan de los juegos de Kirby, esta entrega es obligada a que la juegues. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.